Uy, uy, lo estoy viendo Ya nos vio, güey, ahí viene la raid Ok Se bajó la raid ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Ok, ¿estás curando? Está acá abajo ¡Cáile! No está aquí, no está aquí No nos separamos Vente por acá conmigo A esta casita ¿Está adentro? ¿Pero esta casita está adentro? ¡Cáile! 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 ¡Vente! ¡Cáile! ¡Pá abajo! ¡Pá abajo! ¡Vente! ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Wey! ¿Dónde estás? ¡No está! ¿Está atombrado este? ¡Ahí viene este güey! ¡Ahí viene este güey! ¡Ahí! ¡Me pongo en medio! ¡Me pongo en medio! ¡Me pongo en medio! ¡Me pongo en medio! ¡¿Ahí viene este güey! ¡Eh! ¡Jajaja! ¡Me pongo en medio para que quede! ¡Ajjaja! ¡Lo desesperaste! ¡Sí! ¡A huevo güey! You are the Apex Champions. Ay, güey. Sí, güey. Es que la vi, güey. Y la empecé a pegar putados en la espalda, güey. A la Raze, güey. Se aventó, güey. Ajá. Este... Y creo que fue todo el daño que hice, güey. Esos... 166.